Me invito a realizar este ejercicio Mindfulness, donde te enseñaré a crear tus propias cartas del oráculo Inner Child o el de la niña o niño interior. Los oráculos son herramientas mágicas que te servirán como guía y consejo para tu día a día. Lo primero que tienes que hacer es conseguir una hoja de watercolor de 9x12 y separarlo en 12 recuadros. En cada recuadro vas a dibujar lo que tu voz interior te dicte con relación a tu niña interior, a cómo te sientes o cómo te sentías cuando eras niña. Y vas a dibujar cosas felices, decirle cosas muy amorosas a tu niña o niño interior, decirle cuánto lo amas. Y cuando estés dibujando, no quiero que pienses en absolutamente nada más que en el ejercicio que estás realizando. Cuando termines de dibujarlo usando un plumón especial para watercolor, te dejo en la descripción cuál es el que puedes usar, vas a delinear todas las figuras que has realizado una por una, poniendo los detalles que tú consideres. Luego con la acuarela remojada en agua, vas a comenzar a pintar cada uno de tus dibujos. En este caso, yo escogí a mi gata Luna y a estas niñitas que son mi niña interior, ¿no? Entonces vas dibujando, vas pintando y te vas conectando con tu interior, diciéndole a tu niña cuánto la amas. Luego entre todos estos recuadros vas a unirlo con líneas, arabescos, flores, puntos, lo que tu corazón te indique. Pero tiene que haber una conexión, por eso los estamos uniendo. Y luego con este otro plumón vas a dibujar detallitos, este es dorado, también tengo en plateado o lo que tú tengas a la mano. Y vas a continuar dándole esos pequeños detalles. Luego cada recuadro lo vas a cortar. Yo tengo este cortador, pero si tú no tuvieras, no te preocupes, con una tijera bien puedes cortar cada uno de los recuadros. En la parte anversa también vas a pintar porque esa será la parte, la cara de tu oráculo. Y también cuando esté seco le vas a salpicar si así lo deseas. Luego cuando esté seco le vas a dibujar alusivo a lo que has hecho, arabescos o florcitas, etc. Y en la parte donde están tus dibujos vas a escribirte mensajes a ti misma. Por ejemplo, te amo, eres amada, todo va a estar bien, etc. Una vez que esté listo lo vas a barajar y cada día vas a tomar un mensaje. Lo vas a barajar y lo vas a leer. Namasté.